Mucho se ha dicho sobre los sueldos exorbitantes de los famosos de Televisa y de la exclusividad de algunas de las celebridades que son las mejores pagadas en la televisora pero con la renuncia de Emilio Azcárraga se vienen una serie de cambios para la empresa, entre ellos, el despido de muchos artistas y la pérdida de exclusividad. De acuerdo con Diario Basta, Andrea Legarreta y Galilea Montijo serán de las afectadas con estos cambios ya que se quedarán sin exclusividad con Televisa después de muchos años de tener este privilegio que las ha mantenido como las mejor pagadas en la empresa. Los cambios arrancarán a partir de este 1 de enero del 2018, lo que convertirá a Galilea y Andrea en agentes libres, y que podrán laborar en distintas empresas. Esta situación la están realizando celebridades como el caso de Dulce María, Marco Antonio Regile e incluso Jacqueline Bracama antes. Uno de los cambios más fuertes para la empresa es que al quitar dicha exclusividad a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, reducirán costos, puesto que las conductoras ganan casi 2 millones de pesos, 106 dólares-1000 dólares, mensuales entre las dos. Incluso, Galilea Montijo ya está buscando otras opciones de empleo, se sabe que está en pláticas con productora de Miami para abrirse camino en Estados Unidos y cumplir uno de sus sueños que es conducir en el vecino país. Por su parte Andrea Legarreta, quien es además una de las imágenes más buscadas por las marcas para comerciales, podría tomarse un descanso y pasar tiempo en familia, luego de los diversos eventos de salud y de seguridad que en recientes fechas ha vivido.